El presidente del PAN Municipal en Querétaro, Alejandro Cano, abordó en rueda de prensa El tema de la liberación de Juan Pablo Arangel en días pasados Un acto que dijo, a diferencia de cuando surgió su detención, no ocupó las primeras planas de los periódicos Además, el líder Blanquiazul aseveró que este hecho se trató de un montaje político Una intensa semana fue la que vivió el transporte público en Querétaro El pasado viernes, un autobús de Red Q privó de la vida a un septuagenario en el municipio de Corregidora Ese mismo día, otra pesada unidad tiró un semáforo en Avenida Constituyentes Y durante la noche, otro más chocó contra un muro de contención en Avenida 5 de Febrero Un sujeto perdió la vida luego de ser arrollado por un familiar El ahora oxiso había atropellado al caballo de su sobrino Y este, en venganza, decidió hacer lo mismo arrebatándole la vida El presunto homicida cedió a la fuga Las tardes del domingo, madres de personas desaparecidas en Querétaro y otros estados Lamentaron que la actual administración y la Procuraduría General de Justicia del Estado Pretenden maquillar la problemática e insistieron que la cifra proporcionada por las autoridades No corresponde a la realidad La noche se vive en el fabuloso Fred Recordando los años 80s y 90s Desde el pasado jueves, Querétaro recibe un nuevo lugar nocturno Con un excelente ambiente y deliciosos alimentos Descubre cómo se vivió la inauguración en la sección de Sociales 3.0 Y en los deportes, los gallos blancos de Querétaro dejaron el alma en el terreno de juego Ante los jaguares de Chiapas para conseguir un boleto a la liguilla El partido se mantenía 0 por 0 Pero un polémico penal ya en tiempo agregado hizo la diferencia Y por medio de los botines del astro brasileño Ronaldinho Los emplumados consiguieron la victoria por la mínima diferencia Y con ello se colaron a la fiesta grande del fútbol mexicano Estos fueron los temas más importantes de la semana Síguenos en www.adninformativo.com Y en nuestras redes sociales Nos escuchamos en nuestra próxima edición ADN Informativo